Es verdaderamente preocupante decir que la oposición tomamos una decisión y por eso lo anunciamos a través de una conferencia de prensa de no respaldar este proceso irregular en el que se pretende a través de un madruguete aprobar el presupuesto. Es la decisión más importante que como diputados tenemos que tomar, es nuestra gran responsabilidad. Y resulta que no se nos ha dado oportunidad de poder hacer propuestas para modificar este presupuesto. Quiero decirte como un dato importante que nunca antes en la historia del Poder Legislativo se había votado con tanta premura el presupuesto del siguiente año. Nuestros plazos legales son hasta el 15 de diciembre con posibilidad de extenderse hasta el 31 de diciembre. Ustedes saben qué día es hoy, evidentemente lo están haciendo de manera muy perversa porque ellos tienen la mayoría, en realidad es que ellos solos lo pueden aprobar.